Hola que tal, Cenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como están viendo en pantalla, ya tenemos más información acerca del evento de Thea de Dark Side of Dimensions Ya nos están confirmando las cartas que va a traer como recompensas de su evento UR y SR Estas son cartas que van a estar cambiando cada vez que se repita este evento Y bueno, también aquí ya nos ponen otra imagen de la Thea suculenta que todo el mundo ya quiere Esta es la imagen de Victoria Entonces ya tenemos esta imagen más la pose común y corriente que ya habíamos visto antes del apillo Ahora sí, nada más nos hace falta ver la imagen de derrota A ver cómo la pone Pero bueno, hoy vamos a ver estas dos nuevas cartas que están poniendo Ojo, aún falta saber qué cartas va a traer como recompensas por subir de nivel Pero eso sería hasta después de que empiece el evento Les recuerdo que el evento empieza el día 25 de este mes por la madrugada Eso quiere decir hacen falta nada más 3 días Primero quitémonos de en medio la carta SR Servicio Cupido Es el cupido de tenis, va junto con el cupido de volleyball que era el que nos daba luna Pero bueno, vamos a leer su efecto Dice No es afectado por los efectos de monstruos que estén activados Excepto los monstruos cuyo nivel sean igual o menor a los de esta carta Puedes desterrar hasta 3 cartas de tu cementerio Incrementa el nivel de esta carta por ese número Hasta el final de ese turno Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Vale, lo bueno es que es nivel 2 así que cosas como el sincronizador de basura La pueden revivir perfectamente Y luego puedes hacer tu sincro Ya sea nivel 5, 6, 7 o hasta 8 Dependiendo del número de cartas que hayas desterrado del cementerio Entonces te da buenas jugadas con los sincros Igual, cuando sea la era exis También podría ser muy buena Para poder hacer el nivel que necesites Ya sea 2, 3, 4 o 5 Pero bueno, no creo que se use ya que no tiene una invocación especial Como dije, tendrías que sacarla de otra manera Luego nos vamos a la carta UR Que creo que es lo que la gente quiere ver más Es una Witchcrafter Justamente como habíamos mencionado Seguramente Thea iba a traer soporte para la nueva caja Yo pensaba que si iban a ir un poquito más hacia Spellbooks O para el soporte Mago Oscuro Pero no, se fueron más a las Witchcrafters De todas maneras, recuerden que las habilidades Seguramente van a ser más especializadas a los magos Bueno, las magas oscuras más bien Pero bueno, vamos a ver que hace esta carta Dice, durante tu main phase Este es un efecto rápido Puedes sacrificar esa carta Y descartar una carta de magia Con boca de modo especial Un monstruo Witchcraft desde tu deck Excepto esta misma Es lo mismo que hacen todas las Witchcraft De niveles bajos Y luego dice, puedes desterrar esta carta Y una carta de magia Witchcraft Desde tu cementerio Este efecto se convierte en el efecto de esa carta de magia Realmente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno Ok, por el segundo efecto No creo que se use tanto Porque estás desterrando a las cartas de magia Y lo que prefieres con las Witchcrafters Es dejar las cartas en el cementerio Para que se puedan regresar a la mano Pero, aún así, puede ser usable Especialmente por su primer efecto De que puedes sacrificarla para convocar a otra Witchcrafter De hecho, esto hace más consistente al deck Ya que tenemos muy pocas cartas de nivel bajo De hecho, nada más tenemos la de nivel 3 y la de nivel 4 Estamos obligados a usar 3 copias de cada uno Ya con esto podríamos bajarle incluso Pero, obviamente, estas 2 cartas QR y SR de caja grande Son mucho mejores que esta carta Por lo tanto, sí o sí vas a querer tener Las otras a 3 copias Esa sería simplemente para rellenar Yo creo que lo mejor sería usar el deck sin esta carta Usar 3 ciclones del cosmos Y robar sentido nivel bajo Así por si quieres más consistencia Pero en caso de que quieras una versión barata Sin los 3 ciclones del cosmos Y o quieres usar otra habilidad Puedes usar esta carta Y bueno, como había mencionado antes Aún falta ver todas las cartas Que va a traer por subir de nivel TA No creo que traiga muy buenas cartas Excepto por una, dos cartitas Entonces, ahora que ya están poniendo Wishcrafter como cartas para su evento Es posible que también por subir de nivel Pongan más cartas Wishcrafter No se emocionen tanto No creo que sean buenas cartas Pero yo esperaría que dieran por lo menos Alguna carta de trampa Ya que no tenemos ninguna sola carta de trampa Entonces, la más viable Pero que obviamente creo que nada más darían Una sola copia Y seguramente sería hasta el último nivel Sería la Wishcrafter Masterpiece ¿Por qué lo digo? Porque va bien con la nueva carta UR Que van a estar regalando Déjenme leérselas para que digan un poquito mejor Dice, si controlas Un monstruo Wishcrafter Selecciona una carta de magia En cualquier cementerio Añade una carta con el mismo nombre Desde tu deck a tu mano Durante el turno de cualquier jugador Excepto durante el turno en que esta carta fue enviada al cementerio Puedes desterrar esta carta Y cualquier número de cartas de magia En tu cementerio Convoca de modo especial Un monstruo Wishcrafter Desde tu deck Cuyo nivel sea igual Al número de magias que desterraste Para poder activar este efecto Solamente puedes usar cada efecto de esta carta Una vez por turno Como dije, esta carta es de las mejorcitas Porque te puedes sacar cualquier carta de magia Entonces, obviamente En tu deck vas a tener muchas cartas de magia Wishcrafter principalmente Entonces puedes sacar cualquier carta Wishcrafter Incluso la misma que estas desterrando Simplemente para acelerar tu deck Así que, esta bien por ese sentido Pero Esto lo que hace muy bien jugable Es que cartas de magia Que sean staples También las puedes buscar Si tu oponente ya esta en el cementerio Entonces, ejemplo Como ya les había comentado Wishcrafter va muy bien Con el libro de magia Pero obviamente Si tienes la lanza prohibida Que es prácticamente lo mismo Que el libro de magia Esta mucho mejor Así que, esta La lanza Es una carta stay Porque actualmente Se esta jugando Por lo tanto Si tu oponente Ya saco una de estas lanzas Podrías buscar tu Tu propia lanza Haciéndolo una carta Muy, muy buena Y no nada más eso El segundo efecto Es por lo que mencioné Que podría ser Más viable Por el hecho que tienes que desterrar Para poder convocar A otro monster Entonces Ya estamos viendo Lo de destierros Con la de nivel 1 Precisamente es nivel 1 Entonces Podrías desterrar Solamente una carta de magia E invocar de modo especial A la de nivel 1 Más sencillamente Y luego poder quitarla Para convocar a otra Wishcrafter Pero bueno Como mencioné Creo que sería de las más útiles Que nos podrían dar Así que Tal vez ni siquiera nos la den Y la otra carta Que también es posible Es Witchcrafter Patronus Carta de trampa continua Esta es la otra carta de trampa Nada más hay dos cartas de trampa Witchcrafter Y esta también va Muy bien Con la de nivel 1 De hecho Incluso hace que lo negativo Que habíamos dicho De la de nivel 1 Se niegue prácticamente Vamos a leerla Dice Puedes seleccionar Un monstruo Spellcaster Que esté desterrado O en tu cementerio Parájalos al deck Y si lo haces Añade una carta de magia Witchcrafter Desde tu deck A tu mano Ojo Aquí dice Cualquier lanzadora de conjuros Entonces incluso Podrás combinar Las witchcrafter Con otro deck Lanzadoras de conjuros Y lo podrías agregar Pero bueno Aquí ya tenemos Una forma de regresar La de nivel 1 Precisamente Del destierro Al deck Y no nada más eso Dice también Si esta carta Está en tu cementerio Excepto en el turno Que fue enviada Ahí Puedes desterrar Esta carta Luego seleccionar Cualquier número De cartas de magia Witchcrafter Desterradas Con diferentes nombres Añádelas A tu mano Solamente puedes usar Cada efecto de esta carta Una vez por turno Entonces ya con eso Las cartas que desterraste Con la de nivel 1 No hay ningún problema Entonces como dije Hace nulo El efecto negativo De la de nivel 1 Que era quitarte Las cartas de magia Pero bueno Aún así siento que Es un poco lento Por el hecho que tienes Que tener en el cementerio Esta para que Si puedas usar El efecto El segundo efecto De la de nivel 1 Sin tener que Sacrificar cartas de magia Pero bueno Ya lo hace más jugable No es tan poderosa Así que incluso podría haber Que esta carta Si la podría andar a 3 No hay tanto problema De hecho Por lo que se podría usar Más Es por el primer efecto De regresar Un monstruo Spellcaster Y poder robar Una carta De magia Witchcrafter Y bueno Obviamente hay muchas cartas De magia Que también nos podrían dar Pero la verdad Es que hay muchas Que no creo Por ejemplo Esta carta que te añade Un monstruo Witchcrafter Es un buscador No nos la van a dar Ni de chiste Estas si tienen que venir En una caja A futuro De hecho Creo que las cartas De magia que quedan Son muy poderosas Como para que nos la den Así que Mi teoría va más A que o nos dan Uno de los monstruos Que hacen falta Por ejemplo La de nivel 2 No siento que sea tan buena Tampoco O alguna de las cartas De trampa Pero bueno Quiero que aquí ustedes Me lo digan En los comentarios Cual creen que vaya a ser La carta más viable A que nos vayan a dar Como dije Es posible que ni siquiera Nos den cartas Witchcrafter Es posible que nada más Rellenen con cartas Que ya habían dado Antes Ya sea con Thea O algún otro personaje Del mundo de Diem Y que hicieran falta Algunas copias Así como le hicieron Con Yugi Moto Pero bueno De todas maneras Cuando sea el mantenimiento Seguramente se van a filtrar Todas las cartas Que va a traer Así que Estense al pendiente Del canal No olviden darle Suscripción Y también picarle A la campanita Para que les llegue La notificación Apenas salga Dicho video Y bueno Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden seguirme Por las redes sociales Para no perderse también De las noticias Apenas estén saliendo Links de todas ellas En la descripción Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!